Uy, 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 Uy Uy, Uy Ah, ha, 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 ha Hazaña, uy, muleque Esto es muy un calzazo Hoy piramos hoy Acucua Acucua Oye, acucua Uy, Uy, ay, ay, ay Un bolsi acucua Chiringa, bro Uy, Uy, Uy ¡Aguan! ¡Oy! ¡Aguquitado! ¡Oy! ¡Aguquitado! ¡Aguan! ¡Aguan! ¡Fo Napoli! ¡Aguan! ¡Mendame tapos! ¡L kamiaskan! ¡Edamos algunas chanias. ¡Es eso no a decir! ¡ fluido! ¡ Uh! ¡하 Greste! ¡¡Aguan! ¡Changri, changri! ¡Agu! 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 ¡Apucua! ¿Puyo? 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 ¡Puyo! 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 ¡Quévale con mi guayn ông! ¡Msel de griego! ¡Puyo! ¡Hey, Forlada! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡An Career от Coho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no! ¡Oy yo! ¡Oy yo! ¡Ahhh! ¡Oye! ¡Ahhh, aquí no chica. ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!